Recorridos, recorridos de los cementerios de la provincia de Córdoba y hoy nos encontramos en un cementerio que te va a llamar poderosamente la atención. Escuchen esos pájaros, escuchen el silencio de las palomas. Estamos en el cementerio de Honcativo y vamos a hacer un recorrido para que ustedes puedan ver lo que es la parte de la arquitectura de este lugar. Estos panteones que se ven desde la calle, se ven desde la ruta. Es espectacular. Siempre acá, como en la mayoría de los cementerios que nos encontramos, los muros se utilizan para este fin, lo que sea para los nichos. Y ahora nos encontramos con esto, con esta parte de los panteones, con estos monumentos arquitectónicos funerarios que se ven desde la ruta. Que nosotros podemos apreciar, a veces, la mayoría de las veces, cuando no podemos encontrar una fecha de identificación para ver en qué año han sido construidos. Algunos totalmente deteriorados, otros totalmente cuidados, con el vestigio del tiempo. Y miren lo que es. Este es uno de mis preferidos. Y si ustedes van y me acompañan, en este momento encontramos acá este tipo de arquitectura. Tan llamativa, tan imponente, ¿no? Este tipo de arte funerario que encontramos cuando recorremos estos cementerios. Los cementerios de la provincia de Córdoba. Este cementerio está alejado de la ciudad. Está rodeado por campo. Este cementerio está siendo mostrado a través de este video de YouTube. Me alegraría que te suscribieras, que le dieras un like, que compartas. Miren. Miren lo que es. Toda esta parte de la arquitectura tan notoria, quizá está declarada de interés municipal. Miren lo que es. Y lo vemos acá, en mi canal, donde puedes ver todos los recorridos de los casi 100 cementerios que tenemos de la provincia de Córdoba y de la localidad de Santa Fe, Rosario. Miren lo que es la altura. Se pueden ver desde el exterior los muros. Ellos no respetan. Sobresalen de los muros. Miren los detalles. Las antorchas. Realmente nos llama la atención. Nos encanta encontrar este cementerio que tenga este tipo de arquitectura tan llamativa. Y a veces lo encontramos en una simple arquitectura. Y a veces encontramos esto, ¿no? Miren la altura, lo llamativo, lo imponente. Es preciosa. Y si damos la vuelta, tenemos de otro lado, tenemos de acá, no tan notorio, no tan imponente, sobrio, único. Eso, ¿no? Lo único que hace el humano al plasmar la muerte de un ser querido o ya dejarlo para la perpetuidad de su familia. Miren lo que es. Lo vemos ahí arriba, al ángel con la antorcha, mirando. Es increíble que todavía sus manos están inmaculadas con el paso del tiempo. Si lo vemos, vemos todos los detalles, todo lo que es la parte de la simbología, cómo nos llama la atención esto de la muerte. Y nos encontramos acá, 1925. Y miren lo que encontramos. Toda la parte del herraje, los detalles, las plantas. Miren lo que es. La cruz. Es algo llamativo, es algo novedoso encontrar en todos los cementerios de la provincia de Córdoba esto, ¿no? El arte funerario, que es detallado, que es cerrado. O que es simplemente para mostrar. Acá mucho no se ven féretros, a no ser por la rotura de algún cristal que permite ver hacia adentro los féretros. Simplemente están, esto, ¿no? Este daño necesario a los cristales. Miren lo que es la puerta. Miren, verde, le está goteando el agua. A veces los suelos son tan húmedos y pasa esto, ¿no? Que las construcciones se hunden o pasa mucha humedad. Miren lo que es. Ya como para ir cerrando. Miren lo que es. A ver si se logra ver. Ahí está. Llama poderosamente la atención. Cementerios infinitos de Facebook. No te olvides. Suscríbete. Déjame un like. YouTube. Urbex Anabel Lincoln. No te olvides. Acompáñame. Suscríbete. Dale like. Veamos este cementerio. Y veamos como tantos otros cementerios de la provincia de Córdoba. Este lugar maravilloso. Que es los cementerios de la provincia de Córdoba. Y para que veas que yo no te mentí. Mira. Yo te voy a mostrar desde acá. Vamos a ver. Lo que yo te dije hace algún rato. Miren. Miren como sobresalen del murallón. Estas maravillas de la arquitectura. Estas maravillas del arte funerario. Estamos en el cementerio de Honcativo. Gracias por seguirme. Soy Anabel Lincoln. Gracias. Gracias.